Siento que mi angle a filho tenía, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene problema, porque me gusta darle siempre Ya tengo en mi cama, de migraderness Los niños no tiene rulingela, feel it could Siento que me gusta demasiado Y eso no tiene problema, porque me gusta darle siempre Ya tengo en mi cama de no haber después Bien, aquí lo queda Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado, porque me gusta ganar siempre No tengo en mi cama, de una viernes Y lo quedo, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado, porque me gusta ganar siempre No tengo en mi cama, de una viernes Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado, porque me gusta ganar siempre No tengo en mi cama, de una viernes Es que no, siento que me gusta demasiado Y eso es lo que me ha gustado Porque me gusta darle siempre Porque no me clama sin hablar en el mundo